Empecé a jugar al rugby a los 10 años, después de haber visto el 7 de Barra del Plata, empecé a insistir a mi mamá que me lleve a jugar al rugby, obviamente familia que nunca había tenido un jugador de rugby no querían saber nada, mi vieja estaba espantada y por lo tanto insistí que me llevo al club más cercano que tengo a 10 cuadras en mi casa, me dio fascinada con lo que es el club, la gente, el grupo, así fue, así fue como empecé y nunca más volví a dejar, nada, amistades para toda la vida, sigo teniendo mejores amigos, son del club, los que dejaron nos seguimos viendo, es una familia que no te despegás nunca más, no podés despegarte más, y bueno, estaba nervioso, llegamos a Ronda, me recomunían que fui capitán, la sonrisa no la podía, no la podía disimular, la primera jugada, la primera jugada, me agarra Rolito, el octavo del club, me mete un topedazo, rodé para atrás, no lo podía creer, no me sentí nunca tan mal en mi vida, me acaban de decir que era capitán de Gilito, ahora salgo, parto, 200 de un pecho, me tiraron para atrás a 10 metros. La gimnasia de Grima de Itusengó es un club polideportivo, tiene la sede en la estación de Itusengó, a 5 cuadras, tiene un múltiple deporte, el tornado voló, el quincho entero, las H las dobló, y en la sede social nos tiró el gimnasio abajo, en mi casa me volvió el techo, así que estaba juntando casas con el techo, yéndome para el club, era todo un caos, hubo donaciones de padres, que pusieron ladrillos, una de las materias de chapa, columna, lo que sea, y por suerte ahora tenemos un mejor quincho que el entero. ¡Gracias!